Yo lo siento y ya algo pasará, las cosas cambiarán He pasado por buenas y malas, esta vez no es así Ya finalmente he tomado el control y yo sé que decidiré yo Sé que es verdad que esta es mi realidad, solo tengo que creer Haz ese cambio ya, esto es lo único que quiero, escúchame Haz el cambio ya, yo ya por fin me entendí lo que hay que hacer Y yo no pararé, esté donde esté, ahora hago para proceder Haz ese cambio ya, y nada será igual Está claro, ya estoy segura, tengo lo que hace falta Esto es el comienzo de algo nuevo y voy hasta el final Ya finalmente he tomado el control y yo sé que decidiré yo Sé que es verdad que esta es mi realidad, solo tengo que creer Haz ese cambio ya, esto es lo único que quiero, escúchame Haz el cambio ya, yo ya por fin me entendí lo que hay que hacer Y yo no pararé, esté donde esté, ahora hago para proceder Haz ese cambio ya, y nada será igual Haz ese cambio ya, esto es lo único que quiero, escúchame Escúchame, haz el cambio ya, yo ya por fin me entendí lo que hay que hacer Y yo no pararé, esté donde esté, ahora hago para proceder Y nada será igual Y nada será igual Es el cambio ya, esto es lo único que quiero, escúchame Haz el cambio ya, yo ya por fin me entendí lo que hay que hacer Y yo no pararé, estoy donde esté, ahora hago para proceder Yo no pararé, estoy donde esté, ahora hago para proceder Y nada será igual Y nada será igual Y nada será igual He pasado por buenas y malas, esta vez no es así Ya finalmente he tomado el control y yo sé que decidiré yo Sé que es verdad que esta es mi realidad, solo tengo que creer Haz ese cambio ya, esto es lo único que quiero, escúchame Haz el cambio ya, yo ya por fin me entendí lo que hay que hacer Y yo no pararé, esté donde esté, ahora hago para proceder Haz ese cambio ya, y nada será igual Ya está claro, ya estoy segura, tengo lo que hace falta Haz el cambio ya, esto es lo único que quiero, escúchame Esto es el comienzo de algo nuevo y voy hasta el final Ya finalmente he tomado el control y yo sé que decidiré yo Sé que es verdad que esta es mi realidad, solo tengo que creer Haz ese cambio ya, esto es lo único que quiero, escúchame Haz el cambio ya, yo ya por fin me entendí lo que hay que hacer Y yo no pararé, esté donde esté, ahora hago para proceder Haz ese cambio ya, y nada será igual Te amanecí contigo, tú la dueña de mi corazón Era mi obsesión y ahora te tengo conmigo Te amanecí contigo, despertar así, verte junto a mí Me hace el hombre más feliz, te amanecí contigo Cara preciosa, cuerpo de diosa, tú eres mi destino Te amanecí contigo, acércate un poquito más Vamos a celebrarte el amor, bebamos de su vino Música Música